y vamos hacia otra nota más que interesante, hacia otra historia, nos vamos hacia otros lugares porque ya tenemos conectado nada más y nada menos al ex gobernador del Chaco, el ex jefe de gabinete de la nación, entre otras cosas un compañero, un militante, Jorge Coqui Capitanich Coqui, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, te saludamos Nahuel y Tomás, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gran gusto saludarlo a los dos y un gran abrazo para toda la radio Gracias, gracias por esta nota realmente En principio, hablar un poco de la provincia, justamente la provincia del Chaco vos hace unos días dijiste que Estero, quien hoy la está gobernando, es una persona populista y autoritaria y que hay una orden clara política de generar persecución judicial Ahí te salió a contestar el ministro Jorge Gómez, pero bueno, ¿por qué dijiste esto y cómo estás viendo la gestión de Estero? Bueno, y Jorge Gómez es el ejecutor de las decisiones judiciales, obviamente porque él ya lo viene trabajando desde siempre, por una razón muy concreta porque este tema de los sectores de derecha recalcitrante en el país y obviamente Estero forma parte de ello atacan y agreden sistemáticamente y lo único que hacen es perseguir judicialmente lo que hacen es cooptar el poder judicial y en virtud de lo cual, lo único que hacen es perseguir judicialmente inventando causas esto lo han hecho con el lawfare, con Cristina lo han hecho con todos los funcionarios Yo todavía tengo la causa fudo para todos en el tribunal oral y tengo que ir todo el tiempo hace 10 años con una acusación que es incumplimiento de los deberes de funcionario público artículo 248 del Código Penal ¿De qué se me acusa? De no haber controlado supuestamente los fondos asignados a la AFA que lo cual realmente no corresponde porque es no interpretar efectivamente el artículo 1453 del Código Civil ni tampoco interpretar lo que corresponde efectivamente desde el punto de vista de un contrato asociativo Entonces, la verdad es que cuando esa maniobra se hizo claramente para despojar al Estado de la transmisión de fútbol para todos y obviamente volver a los grupos que tenían siempre antes el ejercicio monopólico tanto a nivel nacional como a nivel internacional Todos sabemos cómo funciona esto El problema central es que eso es una práctica reiterada la práctica reiterada de la persecución judicial del autoritarismo, del OUFER, etc. Entonces, están estigmatizando, por ejemplo todo el tema de movimientos sociales organizaciones, pensiones no contributivas o sea, todo lo que significan políticas de inclusión social todo lo que significa redistribución del ingreso a las familias más pobres de la República Argentina ellos son los responsables culpables teóricamente del déficit fiscal de la inflación y de una catástrofe macroeconómica argentina pero nunca tienen efectivamente culpa los que endeudaron con el Fondo Monetario Internacional en 45.000 millones de dólares para disciplinar el sistema de funcionamiento de la economía argentina los que endeudan en moneda extranjera para no tener grado de libertad y en función de eso destruir las finanzas destruir la pequeña y gran industria destruir las industrias destruir el empleo, destruir el salario no tiene nada que ver con los más de 100.000 millones de dólares de endeudamiento externo ya lo hicieron desde 1976 al 2001 largo ciclo neoliberal de desindustrialización de endeudamiento alevoso de destrucción de la generación del empleo y del salario entonces lo hacen siempre y usan claramente la cooptación que tienen en el tema de las manifestaciones del campo popular entonces la verdad que eso es un tema que es extremadamente preocupante porque cada ciclo que se fue alimentando en la República Argentina el primer ciclo 76.001 el segundo ciclo de endeudamiento que fue el de Macri ahora estamos en el tercer ciclo de endeudamiento y cada ciclo de endeudamiento genera un condicionamiento severo para los grados de libertad desde el punto de vista macroeconómico porque la República Argentina tiene dos vectores antagónicos desde 1810 desde 1810 desde sabedistas y mononistas hasta la fecha ahora ellos están enancados claramente en lo que se denomina un vector sociopolítico-cultural o sea, transmiten este tipo de valores de persecución al pobre, de exclusión o sea, no es casualidad que en la Argentina desaparecieron los negros, los mulatos desaparecieron o sea, todo el proceso de identidad nacional y cultural se hizo a través de un proceso muy clara para destruir la esencia de la identidad nacional eso fue una política deliberada entonces, del otro lado estamos nosotros que efectivamente pretendemos y tenemos un vector de acumulación política que tiene que ver con vectores socioeconómicos es decir, para eso necesitamos un Estado con capacidad regulatoria para evitar la concentración económica y la apropiación del excedente que tenga capacidad de redistribuir ingresos y esa redistribución de ingresos significa que existan cadenas de valor integradas desde el punto de vista productivo para tener un tejido productivo de generación de pequeñas y medianas empresas para potenciar el consumo popular porque si no hay consumo no hay comercio, no hay industria no hay trabajo si no hay trabajo y no hay industria no hay comercio, no hay inversión y si no hay inversión trabajo, industria y comercio no hay empleo y si no hay empleo, no hay salario y si no hay salario, no hay consumo entonces, esto es un círculo que virtuoso, digamos que genera en los gobiernos populares toda una dinámica de construcción, de identidad y de desarrollo entonces, cuando nosotros no tenemos esa capacidad de administrar el Estado generar efecto redistributivo y efecto redistributivo significa cobrarle a los ricos en la Argentina hay 5 puntos del Producto Interno Bruto de evasión fiscal claramente, evasión ellos son aproximadamente 32 a 35 mil millones de dólares lo mismo que lo que significa la elusión fiscal unas cifras más o menos equivalentes a 30 mil millones de dólares entonces, acá este gobierno te ajusta a la obra pública que es la construcción de una vivienda que tiene efecto multiplicador para el que vende ladrillo para el que vende cemento que es de producción nacional el 100% de industria nacional trabaja el obrero de la construcción el obrero de la construcción le paga a la verdulería de la esquina las frutas y verduras que puede alimentar bien a su familia la carnicería de la esquina la parería de la otra cuadra etcétera, etcétera haciendo un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo entonces, estos tipos vienen a masacrar al pueblo argentino con un ajuste alevoso para pagar una deuda externa que se beneficia a los grandes fondos de inversión estos tipos nos siempre obviamente acusan a todos los opositores de corruptos, chorros, etcétera cuando la plata se la llevan ellos delincuentes, funcionales y la verdad que ese es el gran problema de Argentina es un proceso de vaciamiento sistemático y de un modelo de acumulación perverso y regresivo entonces, cuando nosotros tenemos gobiernos débiles estos gobiernos débiles se traducen en claramente menor efecto redistributivo y ese menor efecto redistributivo se genera un proceso de insatisfacción colectiva con nuestro voto y obviamente eso significa que existan cambios de gobierno o votos alternativos entonces, me parece que es un gran problema gran desafío de la Argentina gran desafío de nuestro espacio es una redefinición entender claramente que tenemos que una cadena de equivalencia para representar eficazmente las demandas ciudadanas y a partir de la representación de esas cadenas de equivalencia tener identidad y que esa identidad genera una correlación de fuerzas para la construcción de un liderazgo que permita la administración eficaz, eficiente del Estado pero a su vez sensible con el objeto de establecer mecanismos de redistribución para reestructurar y recomponer el aparato productivo que genere empleo dinámico y que a su vez genere un efecto redistributivo en el ingreso la Argentina tiene tres desafíos claves en la distribución del ingreso la funcional que es entre trabajadores y empresarios cuando uno mira la serie histórica desde el año 1900 pero si lo tomás en 1940 solamente tuvimos prácticamente en el año 53-54 más o menos una distribución 50-50 es decir 50% para los trabajadores y 50% para los empresarios después tuviste en el 74 más o menos una distribución equivalente después tuviste cerca del 2015 con una distribución más o menos equivalente entre el 2003 y el 2015 del esquema de 50-50 y la verdad es que después los trabajadores perdieron su participación relativa en la distribución del ingreso en segundo lugar tenés la distribución espacial del ingreso significa que efectivamente las provincias las regiones tienen que tener definitivamente mejor niveles de participación en el ingreso nacional porque si vos tenés una asimetría entre 7 a 10 veces entre Capital Federal o Chaco o Formosa o Santiago del Estero quiere decir que existen asimetrías que se fueron corrigiendo desde el año 2002 2003 hacia el año 2015 producto de políticas de inversión en materia de infraestructura de capital social básico de inclusión social y de desarrollo productivo con nuevos parámetros de crecimiento pero también tenés la distribución que se denomina intertemporal del ingreso que se logró a través de la cobertura del sistema previsional en el año 2002 el 60% de los jubilados se podía jubilar después llegamos a casi el 97-98% la mayor cobertura previsional prácticamente a nivel mundial pero también los niños adolescentes y jóvenes a través de la asignación universal por hijo entonces cuando vos vas logrando corregir la distribución intertemporal del ingreso entre niños adolescentes y jóvenes eso tiene que ver con políticas de inclusión social educativa de inclusión sanitaria de mejora sustancial de asignación directa de recursos en materia de políticas compensatorias y que a su vez te generan la garantía del ejercicio pleno de derechos y a su vez también los adultos mayores y los jubilados también lo pueden tener entonces vas construyendo una sociedad mucho más justa más equitativa y mejor distribución del ingreso pero ese es el gran desafío argentino por eso nosotros cuando tenemos gobiernos que no satisfacen las expectativas populares porque no logramos definitivamente gobernar y administrando bien el estado con un efecto redistributivo tenemos definitivamente problemas desde el punto de vista electoral coqui hablando de bueno de muy interesante lo que nos acabas de decir de nuestros desafíos los desafíos de nuestro espacio hablando de eso cuál es tu posición con la interna peronista cuál es tu reflexión sobre el tema mi reflexión es la siguiente yo he sido criticado por algunos sectores porque extendí el cumplimiento del artículo 18 del reglamento electoral modificado en el 2008 solamente tengo que validar para los candidatos que se quieran presentar tenemos que validar dos cosas primero trayectoria y segundo antecedentes para efectivamente poder participar yo creo que eso es absolutamente imprescindible que todos los distritos electorales tendrían que validar el otorgamiento a ambos candidatos o a los candidatos que efectivamente querían presentarse me parece que eso eso no merece discusión entonces yo dije lo siguiente dije primero yo tengo que cumplir estrictamente con el reglamento electoral segundo insto a una unidad porque me parece que sin unidad tenemos un problema serio de representar colectivamente a nuestros afiliados y también obviamente a convertir esta herramienta electoral en la articulación de un movimiento no solamente de oposición sino de alternativa para el año 2027 entonces en la hipótesis que efectivamente no existía unidad bueno que debía validarse en términos de representatividad en las urnas a través del proceso interno aunque no era lo deseable pero claramente si existían si existía un proceso electoral interno que me iba a encontrar en el lugar de siempre es decir trabajando por la candidatura de Cristina porque entendía que ella tiene la envergadura la idoneidad para el ejercicio de su responsabilidad y aparte porque es una resolución de un problema histórico de la Argentina que es la convergencia entre el poder real y el poder formal yo creo que hoy ella representa claramente una interpretación de carácter colectivo del pueblo peronista y que me parece que sería muy interesante poder tener la fortaleza y la envergadura para el ejercicio de la oposición política la construcción de un diseño político-institucional en el año 2025 y obviamente construir un plan holístico sistémico integral con equipos técnicos y políticos bien calificados para el ejercicio de la responsabilidad de gobierno que nos permita definitivamente volver a recuperar la confianza del pueblo argentino en el año 2027 coqui buenos días Tomás García te saluda ¿cómo andás? ¿qué tal? ¿cómo andás? bien bien un gusto hablar con vos ¿cómo te parás vos? ¿qué visión tenés en cuanto a esta interna que hay más que en términos técnicos de Quintela contra Cristina sino más metiéndonos en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires porque a mí me pasa algo raro que le pasa a mucha gente que es que no entiende bien qué está pasando ¿no? como que no se termina de saber qué es lo que pasa ahí entre Kicillof entre Máximo Kirchner Kicillof dice algo muy parecido a lo que decís vos digamos y y y del otro lado le dicen que es tibio que no se que no se que no toma posición que no dice claramente que va que va con Cristina digamos y yo digamos repaso los discursos de estos últimos días y y él siempre habla de Cristina de que la va a apoyar digamos no entiendo bien qué está pasando ahí vos vos cómo lo ves esa interna y todo lo que se viene hablando bueno yo veo esto con con preocupación en el sentido de que él tiene una responsabilidad como gobernador de la provincia de Buenos Aires y naturalmente lo que él desea efectivamente es la unidad y no la división sabe muy bien que la unidad por sobre la división para los que gobiernan provincias o distritos electorales implica pugna interna que divide municipios que divide la provincia etcétera etcétera y que puede debilitar el proceso de toma de decisiones para el año 2025 y para el año 2027 en la sucesión entonces yo creo que esa es su mirada y su preocupación no es lo mismo aquellos distritos electorales en donde no se gobierna de aquellos distritos electorales en donde se gobierna y la segunda cuestión no es lo mismo la provincia de Buenos Aires que la provincia de La Rioja y no es lo mismo efectivamente tener un proceso electoral interno hoy que tenerlo en otra instancia entonces si a mí me preguntan a mí me preguntaban antes yo siempre ¿qué decía? yo decía primero que no es apropiado el tema de una convocatoria de elecciones para el 17 de noviembre que era necesario transcurrir este tiempo fortalecer los distritos para garantizar una muy buena elección legislativa en el año 2025 y que la validación de los nuevos referentes obligará definitivamente un nuevo diseño político dentro del partido para el 2025 al 2027 bueno por supuesto todo lo que opino no es tenido en cuenta pero lo hago desde una perspectiva en términos de experiencia política yo fui muchas veces presidente soy actualmente presidente del consejo provincial del partido justicialista llevé claramente bajo mi conducción y liderazgo 16 años de gobiernos alternativos y de triunfos contundentes y rutinantes en las provincias de haber recuperado la provincia después de 16 años recuperado la intendencia de la ciudad de resistencia después de 16 años o sea nadie a mí me puede acusar de no haber tenido este ni siquiera humildad o la capacidad para construir ampliamente porque cuando tuve que recolectar residuos salí a recolectar residuos con los trabajadores municipales cuando tenía que cortar el pasto salí a cortar el pasto cuando tenía que agarrar las palas y limpiar las calles lo hacía cuando tenía que construir un sistema de participación vecinal en asambleas populares en cada uno de los barrios lo hacía con lo cual digo nadie me puede cuestionar la vocación y la fortaleza para construir una identidad a partir de lo que el peronismo siempre ha transmitido entonces ya en el año 2019 entendí esto se lo transmití a Alberto Fernández afortunadamente a Cristina le transmití la necesidad de que era una coalición política que había que generar del frente de todos una estructura orgánica no se me dio absolutamente importancia bolilla cuando planteé la necesidad yo sinceramente quería conducir en el año 2019 le dije ¿por qué no me brinda la posibilidad de ser presidente del partido y ir trabajando y coordinando el tema a nivel nacional para formar cuadros porque siempre Perón decía lo siguiente era necesario él cuando decía que en el año 1943 un grupo oficiales le había planteado conducir el proceso y él dijo mire para liderar un proceso de estas características se necesita dos cuestiones la parte humana y la parte técnica entonces la parte humana son los predicadores que después serán realizadores el 17 de octubre eso implicó una movilización popular rescate al líder y efectivamente la mayor epopecia y la épica más trascendente de la historia del peronismo que fue la movilización del 17 de octubre el día de la de la lealtad popular pero también elijo que era absolutamente necesaria una parte técnica que en el consejo de posguerra con José Figueroa que era un estadígrafo de nota y con equipos técnicos elaboraron el plan quinquenal el primer plan quinquenal el segundo plan quinquenal y así sucesivamente porque el peronismo tiene la planificación así como el primer plan quinquenal el segundo plan quinquenal el plan quinquenal en el 73 o eventualmente el modelo argentino para el proyecto nacional en el 1 de mayo en el 74 siempre una impronta desde el punto de vista de una visión estratégica entonces a mí lo que me parecía era que era necesario claramente tener yo siempre transmito esto digamos como el peronismo que tiene más de cerca de 3,3 millones de afiliados la verdad que hoy a ciencia cierta es necesario saber si son afiliados reales verdaderos o no eso es un tema que hay que depurar claramente en padrón segundo como no vamos a tener 500.000 predicadores yo estoy trabajando ahora para hacer una presentación en clases territorial peronismo y sobre todo de tema de política internacional política económica política social etc etc para que se divulgue a través de las redes sociales que nos permitan tener 500.000 predicadores ¿cómo no vamos a tener 500.000 predicadores en el peronismo? ¿cómo no vamos a tener 50.000 unidades básicas virtuales y o físicas que sea la expresión territorial y básicamente el rediseño de los territorios o sea el territorio hoy también es digital independientemente del territorio físico entonces digo estas cosas que forman parte de los desafíos del peronismo no es solamente ser opositores a este gobierno sino generar al mismo tiempo formación de cuadros e interpretación de la realidad escúchame el 22 al 24 de octubre en Kazán en Rusia 36 países del mundo se reúnen en torno a una convocatoria de los PRI eso es una epopeya importante en la geopolítica internacional primero porque los BRICS acumulan el equivalente aproximadamente cerca del 40% del PIB o sea entre el 37% al 40% es equivalente efectivamente al G7 entonces es muy importante entender que hay un nuevo diseño geopolítico a nivel mundial que promueve la paz mundial que promueve el multilateralismo que promueve un mundo multipolar muy bien eso con 36 países que participaron activamente y que participan eso que promueve la concentración del 40% del volumen total del Producto Interno Bruto el 45% de la población el 44% del petróleo que tiene minerales estratégicos que efectivamente han tenido por ejemplo Vladimir Putin tuvo la tercera ciudad de Rusia Kazán que es efectivamente todo un esquema de predominio musulmán desde el punto de vista de la coexistencia de la religión ortodoxa rusa conjuntamente con musulmanes pero bueno hay un mundo en donde tenés 1800 millones de musulmanes tenés 2000 millones de católicos tenés esta identidad religiosa cultural tenés este problema de alimentos energía y minerales estratégicos tenés un tema de desorganización de la economía mundial tenés una estrategia de desglobalización tenés un problema de nueva moneda como el tema de PIXPAY o mecanismos de discusión de otras de otras de otra de otra envergadura bueno tenemos que discutir claramente nuestra incensión en el mundo Perón decía que la verdadera política es la política internacional entonces me parece que así como Putin tuvo 17 reuniones bilaterales o como se sucedió dieron las reuniones por ejemplo de China con la India para resolver los problemas fronterizos o la participación de Turquía que también es miembro de la OTAN y puede ser socioestratégico de PIX o el tema de un debate respecto a la integración o no de Nicaragua a Venezuela y el veto de Brasil o sea hay cosas muy importantes que suceden en el mundo y que nosotros tenemos que ser capaces de tener una participación dentro de esa agenda geopolítica ¿qué pasó con Milley? le dijo no yo no me junto con los comunistas y esta Argentina que nosotros empezamos a trabajar mucho desde su creación desde el año 2010 y sobre todo 2013-2014 para tener una inserción en los BRICS efectivamente cuando tenemos la invitación en la última conferencia anterior a Casal y efectivamente lo rechaza unilateralmente sin recurrir al Congreso Nacional a la Comisión de Relaciones Exteriores sino por decisión autónoma del presidente ojalá Dios quiera que cuando tenga la reunión bilateral con Xi Jinping mire y otra vez se recomponga esta cuestión y podamos ingresar a los BRICS porque los BRICS forman parte de una realidad de una nueva recomposición del mapa geopolítico mundial entonces el discurso de Xi Jinping que plantea en vez de el choque de civilizaciones de Huntington a un esquema de diálogo de civilizaciones entonces en un esquema en donde es necesario ¿cómo nosotros vamos a avalar la ruptura de la neutralidad histórica de la República Argentina a partir del discurso de mi ley en las Naciones Unidas? Nosotros somos pacifistas nosotros somos los que bregamos por la paz internacional se gastan 2,5% del Producto Interno Bruto Mundial o sea 2,5 billones de dólares en más de 720 bases militares en el mundo por parte de Estados Unidos una carrera armamentista extraordinaria se mata gente hoy estamos en un conflicto de radicalización en el Medio Oriente tenemos un peligro de una guerra nuclear tenemos un problema serio la gente se muere de hambre no, puede ser que tengamos frente a este esquema desde el peronismo una mirada solamente internista nosotros tenemos que tener una mirada global nuestra mirada global es por la paz mundial por el cambio climático por una democracia social por la autodeterminación de los pueblos por un esquema que nos permita definitivamente resolver los problemas de desigualdades sociales de la humanidad ¿cómo nos vamos a poner una movilización popular más histórica y decir bueno el 10% del Producto Interno Bruto Mundial en 4 años resuelve los problemas de 1,7 millones de digamos 1,7 billones de inversión en vivienda para resolver los problemas de cerca de 3.000 millones de personas que tienen problemas de acceso a la vivienda a nivel mundial ¿cómo no vamos a poder hacer eso? ¿cómo no vamos a poder garantizar que millones de personas que tienen inseguridad alimentaria puedan resolver su problema? ¿cómo no vamos a resolver los problemas de indigencia de pobreza de agua potable de cloacas de vivienda y en cambio se gastan siderales cifras de dinero en carreras armamentistas que destruyen la gente y que la verdad ¿viste? hay tantos bombardeos y vos decís que increíble que en los medios de comunicación todos los bombardeos no hay muertos pero hay 42.000 palestinos muertos digamos en Gaza y hay cerca de 100.000 heridos y se dice que pueden haber 60.000 enterrados o no en cualquiera de las expresiones y yo no estoy a favor de una facción u otra pero 146 de 193 estados que están representados en el sistema de Naciones Unidas bregan por un estado de Palestina independiente bueno ¿cómo no se puede articular eso? ¿cómo no se puede seguir con el esquema mayoritario aprobado por nuestra parte por la propuesta argentina de reestructuración de deuda que sea deuda soberana en condiciones satisfactorias los países? ¿cómo no somos capaces de construir una ingeniería financiera global? el banco de los BRICS son 100.000 millones de dólares para empezar con un proceso de capitalización ahora el Banco Mundial tiene 600.000 millones de dólares el BIT tiene cerca de 200 a 250.000 millones de dólares entonces es necesario otra vez recomponer la ingeniería financiera internacional recomponer el esquema de Bretton Woods los sistemas de pagos internacionales pensar de otra manera el mundo entonces la pregunta que yo me hago es ¿el peronismo va a estar solamente discutiendo la quintita al metro cuadrado o va a discutir verdaderamente lo que es necesario hacer de la política internacional para resolver los problemas internos? porque yo sinceramente creo esto no se resuelve de otra manera que a través de dos principios de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro o sea es la política internacional la que define la política interna y es efectivamente un sistema de abajo hacia arriba o sea como nosotros representamos a la ciudadanía a la gente para lograr identidad y para construir liderazgo porque si nosotros creemos que esto se resuelve de arriba hacia abajo estamos equivocados también entonces me parece que tenemos que usar la mayor inteligencia posible la mayor humildad posible la mayor sensibilidad para entender Perón siempre decía eso él decía conducir es persuadir no es matar y un conductor tiene la conducción es un arte pero digo tiene la parte inerte del arte que es la técnica de la teoría pero también tiene la parte creativa del arte y eso significa para un conductor sensibilidad e imaginación o sea si uno no interpreta sensiblemente los problemas de un pueblo o de una comunidad no tiene la imaginación para resolverlo entonces ¿qué hacen estos radicalizados libertarios o derechosos en la Argentina y en el mundo? lo único que se le pasan es fustigando contra el otro o sea no a la justicia social todos los otros fueron unos delincuentes chorros etcétera son las mismas estupideces que repiten hace 200 años porque es necesario para los que nos están escuchando que a San Martín también lo acusaron de lo mismo a Belgrano también lo acusaron de lo mismo o sea a Frondiz y a Uyghigoy a Perón siempre hacen lo mismo entonces lo que me parece que es importante es remarcar Putin también le dicen lo mismo a Xi Jinping de Irán lo mismo o sea esto es un tema que se usa como factor destructivo desde el punto de vista de la credibilidad pero como decía Perón la única verdad es la realidad por eso lo que nosotros tenemos que plantear es interpretar la realidad para transformarla porque si interpretamos la realidad para beneficio propio en definitiva jugamos un juego que no es el nuestro Jorge Coqui Capitanista agradecemos muchísimo esta entrevista realmente bueno muchísimas gracias a ustedes un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo